¿Qué está pasando? Sí, voy Te estaba esperando Mala noticia VCE preparado Ya se espera VCE listo ¿Me vas a dar orden? ¿Todos aún? VCE preparado ¡Armado y listo! Me muero de gas Te estaba esperando Lo haré Están atacando a nuestros aliados ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? Todos a una, chicos Te estaba esperando Te espero que esto venga Me muero completado Por supuesto, te estaba esperando Están atacando a nuestros aliados No hay suficientes minerales ¡Armado y listo! Están atacando a nuestros aliados No hay suficientes minerales ¿Eh? VCE preparado Están atacando a nuestros aliados ¿Quieres bronca, chaval? Sí, sí ¿Tú pagas? ¿Quién quiere un poco? ¿Qué está pasando? ¡Vamos en ello! Todos a una, chicos ¡Armado y listo! ¿Me vas a dar orden? Están atacando a nuestros aliados ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que esto merezca Malas noticias Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados ¡Vamos, vamos, vamos! Están atacando a nuestros aliados ¡Armado y listo! ¡No puedo construir aquí! ¡No puedo construir aquí! ¡Adelante! Están atacando a nuestros aliados ¡Me has asustado! ¡Me vas a dar orden! ¡No lo dudes! Están atacando a nuestros aliados ¡Armado y listo! ¡Adelante! ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere un poco? Mejora completada No hay suficientes minerales Están atacando a nuestros aliados ¡Armado y listo! ¡Armado y listo! ¡Qué chulo trabajo, eh! ¡Todos a una, chicos! Pero que esto merezca la pena ¡Gasgos, peña, insuficiente! ¡Recibido! ¡Gasgos, peña, insuficiente! ¡Gasgos, peña, insuficiente! ¿Me vas a dar órdenes? Mejora completada ¡Sí! El cegador de almas ha llegado ¡Me has asustado! Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quién quiere un poco? No hay suficientes minerales ¿Quieres bronca, chaval? ¡Ah! ¡Me has asustado! Espero que esto merezca la pena ¡Abran paso! ¡Allá voy! Espero que esto merezca la pena Están atacando a nuestros aliados ¿Quién quiere un poco? ¡Armado y listo! Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Están atacando a nuestros aliados. ¡Adelante! Ya su espeno insuficiente. Ya su espeno insuficiente. Espero que esto merezca la pena. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya su espeno insuficiente. Están atacando a nuestros aliados. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Abran paso! ¡Allá voy! Ya su espeno insuficiente. Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quién quiere un poco? ¡Menudo trabajo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Te estaban todos a una, chicos! ¡Me muero de ganas! ¡En toda la boca! Espero que esto merezca la pena. ¡Te estaba esperando! ¡Me queda completada! ¡Voy a ver si pillo! ¡Leerálo! ¡A por todas! Están atacando a nuestros aliados. ¡Me queda completado! ¡Están atacando a nuestros aliados. ¡No tengo! ¡Mejora completada! ¿Están atacando a nuestros aliados. ¡No tengo nhất! ¡No tengo nhất! ¡A qué hora! ¡Me tío! Mejora completada. ¿Quién quiere un poco? ¿Malas noticias? Gas despeno insuficiente. No lo dudes. ¡Jude la hostia! Están atacando a nuestros aliados. ¡Sí, señor! ¡Voy! Gas despeno insuficiente. ¡Jude la hostia! Están atacando a nuestros aliados. Te estaba esperando. ¡Extraordinario! Están atacando a nuestros aliados. No lo dudes. Órdenes recibidas. ¡Está bien! ¡En toda la boca! ¡Armado y listo! ¿Quién espero que esto merezca la pena? ¿Malas noticias? Están atacando a nuestros aliados. ¿Quién quiere un poco? ¿Por qué no? ¡Armado y listo! ¡Sí, señor! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Lo haré. Mejora completada. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué está pasando? No puedo construir aquí. Deme al llegador. ¿Qué está pasando? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Señor, sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Por supuesto. ¡En toda la boca! ¡Entendido! Están atacando a nuestros aliados. Recibido. Afirmativo. Abran paso. Allá voy. Están atacando a nuestros aliados. Armado y listo. Te estaba esperando. Están atacando a nuestros aliados. Espero que esto merezca la pena. Todos a una, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! Armado y listo. ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando a nuestros aliados. Espero que esto merezca la pena. Mejora completada. Sí, señor. Están atacando a nuestros aliados. Extraordinario. Afirmativo. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. 10-4. Está bien. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Lo haré. Espero que esto merezca la pena. Están atacando a nuestros aliados. ¡Están atacando a nuestros aliados! ¿Por qué? Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¡Claro! Órdenes recibidas. No lo dudes. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completa. No hay suficientes minerales. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto merezca la pena. ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando a nuestros aliados. Espero que esto merezca la pena. ¡Vamos, vamos, vamos! Están atacando a nuestros aliados. ¡Señor, sí, señor! ¡Estoy en ello! Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mejora completada. Con calma. Están atacando a nuestros aliados. No puedo esperar. Espero que esto merezca la pena. Mejora completada. 10-4. ¡Adelante! ¡En la retaguardia! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Todos a una, chicos! Mejora completada. ¡Está bien! ¿Por qué no? Están atacando a nuestros aliados. ¡No, no, no! Están atacando a nuestros aliados. ¡Extraordinario! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡ÓRDENES RECEBIDAS! ¡Entendido! ¡Lo haré! ¡Con calma, machote! ¡Está bien! Espero que esto merezca la pena. ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. ¡Abran paso! ¡Legeralo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena. ¡Gas de espeno insuficiente! ¿Quién quiere un poco? ¡Gas de espeno insuficiente! ¡Gas de espeno insuficiente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Allá voy! ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. ¡Me has asustado! Mejora completada. ¡Gas de espeno insuficiente! Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vemos! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Afirmativo! ¡Órdenes recibidas! ¡Allá voy! Espero que esto merezca la pena. ¡Me muero de ganas! ¿Quieres bronca, chaval? He despertado, he despertado, he despertado, he despertado, he despertado. ¡Sí, señor! ¿Para qué? Están atacando a nuestros aliados. Vale, lo que sea. ¡Sí! ¡Menudo trabajo, eh! Están atacando a nuestros aliados. ¡Sí! Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. No hay suficientes minerales. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Espero que esto merezca la pena. ¡Abran paso! ¡Allá voy! Están atacando a nuestros aliados. No hay suficientes minerales. Mejora completada. No hay suficientes minerales. ¡Tú mandas! Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. ¡Claro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Están atacando a nuestros aliados! Mejora completada. ¡Te estaba esperando! ¡Está bien! Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¡Por supuesto! ¡Extraordinario! ¡No puedo esperar! ¡Señor, sí, señor! ¡Está bien! Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¿Por qué no? Están atacando a nuestros aliados. ¿Le vas a dar órdenes? ¡Está bien! ¡Órdenes recibidas! Mejora completada. ¿Quién quiere un poco? ¡En toda la boca! Están atacando a nuestros aliados. ¡Menudo trabajo, eh! Mejora completada. ¡Oh, madre! ¿Quién quiere un poco? Están atacando a los dos. Espero que esto merezca la pena. Mejora completada. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¿Qué orden? Alimenta la ira. Ilum, vamos de una vez. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Mejora completada. Los aliados. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¿Qué te ha parecido esa paliza? Señor, sí, señor. Espero que esto merezca la pena. Te estaba esperando. Claro. ¡Armado y listo! Están atacando a nuestros aliados. ¿Qué está pasando? No tengo paciencia. Espero que esto merezca la pena. Están atacando a nuestros aliados. ¡Diez cuatro! ¡Me muero de ganas! Ilumíname. ¿Quién quiere un poco? ¿Qué has dicho? ¡Adelante! ¡Tú mandas! ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quieres bronca, chaval? ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay suficientes minerales! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay suficientes minerales. ¡Voy! ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. ¡Entendido! Con calma, machote. ¿Por qué no? Están atacando a nuestros aliados. ¡No tengo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Qué te ha parecido esa paliza! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¿Quién quiere un poco? ¡Órdenes recibidas! ¡Estoy en ello! ¡No lo dudes! ¡En toda la boca! ¡No puede! ¡Adelante! ¡Sí, sí! Están atacando a nuestros aliados. ¡Por supuesto! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Es necesario un géiser de vespleno para colocarlo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Te estaba esperando! Están atacando a nuestros aliados. ¡Recibido! ¡10, 4! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No puedo llegar! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Aaah! 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 ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Quiere un poco! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Me muero de ganas! ¡No lo dude! ¡Me he cansado de esperar! ¡Todos a una, chicos! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Qué está pasando? ¿Eh? No hay suficientes minerales. ¡Voy! ¡Me has asustado! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡En la retaguardia! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Jajaja! ¡Quemadero! ¡Qué piedra! ¡Esto a la pena! ¡Vamos! 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 ¡Estaba esperando! ¡No hay suficientes minerales! ¡Claro que esto merezca la pena! ¡Eh! ¡No hay suficientes minerales! ¡No lo dudes! ¡Mal! ¡Adelante! ¡Me he cansado de esperar! ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué está pasando? No hay suficientes minerales. ¡Vamos! 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 ¡Me has asustado! No hay suficientes minerales. ¡No hay suficientes minerales! ¡Estamos en ello! ¡Todos a una, chicos! ¡Eh! ¡La retaguardia! ¿Me vas a dar órdenes? Están atacando a nuestros aliados. ¡Armado y listo! ¡Hecho! Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos! 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 ¡En toda la boca! Están atacando a nuestros aliados. ¡Señor! 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 ¡Escendido! ¡10, 4! ¡Lo tengo! ¡Estoy en ello! ¡No lo dudes! ¡Sí, sí! ¡Todos a una, chicos! ¡Sí, sí! ¡Oro! Espero que esto merezca la pena. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Sí. Capitzi. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está pasando? ¡Joder, la hostia! ¿Quién quiere un poco? Recibido. ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a la base. Señor, sí, señor. ¡Alpado y listo! Con calma, machote. Afirmativo. Lo haré. Hecho. Órdenes recibidas. Sí, señor. ¡Vamos, vamos, vamos! Extra. En la retaguardia. No hay suficientes minerales. Menudo trabajo, ¿eh? Mejora completada. ¿Qué está? Todos a una. Espero que esto merezca la pena. Lo haré. Mejora completada. Tú mandas. ¿Le vas a dar órdenes? Recibido. Están atacando la base Me muero de ganas Mejora No lo dudes Sí, señor Mejora completada No puedo construir aquí Test Mejora completada Me has asustado Todos a una, chicos Danos lo más fuerte que tengas Mejora completada Con calma, machote Están atacando la base Mejora completada ¿Por qué no? Adelante Mejora completada Están atacando la base Claro Están atacando nuestros VPE Estoy en ello Mejora completada ¿Por qué no? Están utilizando la base Enseñando atacadas No tengo Sí, señor ¿Me vas a dar a ver? Están atacando la base Claro Entendido Mejora completada Con calma, machote Afirmativo Está bien Están atacando nuestros aliados Órdenes recibidas Mejora completada Te estaba esperando Están atacando la base ¿Quién quiere un poco? Menudo trabajo, eh Vamos Te estaba esperando Te vas a dar órdenes No puedo esperar Entendido Sí, señor Vamos, vamos, vamos ¿Quieres bronca? Abran paso Allá voy Todos a una, chicos Armado y listo No hay suficientes Mejora completada No hay suficientes Ni nada más Tú mandas Necesito ¿Me vas a dar órdenes? No hay suficientes ¿Quién quiere un poco? ¡Me has asustado! ¿Malas noticias? ¡Adelante! ¿Qué está armado? ¿Le vas a dar órdenes? ¡Lo tengo! ¡Con calma! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Abran paso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo! ¡Con calma, machote! ¡Recibilo! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Lo tengo! ¡No puedo esperar! ¡Entendido! ¡Hecho! ¡Con calma, machote! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Me vas a dar órdenes? ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¿Quieres bronca, chaval? ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! Mejora completada. ¡Vamos, vamos, vamos! Están atacando a nuestros aliados. Me muero de ganas. ¡Claro! ¡En toda la boca! ¡Señor, sí, señor! ¡Hecho! ¡Estaba esperando! ¡Todos a una, chicos! ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! ¡Armado y listo! ¡Estaba esperando! ¡Te vas a dar órdenes! ¡Ordenes recibidas! ¡Armado y listo! ¡Te vas a dar órdenes! ¡Con calma, machote! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Armado y listo! ¡Lo haré! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Te estaba esperando! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Quieres prohibir el cabal! ¡No puedo esperar! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡No puedo esperar! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Afirmativo! ¡Espero que esto merezca la toma! ¡Allá voy! ¡No puedo esperar! ¡Te estaba esperando! ¡Todos a una, chicos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abra, suelto! ¡Allá voy! Gracias por ver el video.